Vía Zoom con Andrea Zutizal, especialista en meteorología de Cenami, para hablar de la trágica situación que se vive en Arequipa debido a los huaicos, que hasta el momento han dejado a 12 muertos confirmados y 3 desaparecidos. Buenas tardes, gracias por estar conectado con nosotros. Conectada. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, efectivamente el Cenami tiene un nuevo aviso que va a entrar en vigencia desde el día de mañana hasta pasado mañana, es el aviso de precipitaciones en la Sierra Centro y Sur, el cual involucra la parte de Arequipa, las partes altas y la parte de Conca Media de Arequipa. Con este aviso se espera que se puedan presentar precipitaciones de moderada, fuerte intensidad, ya que es de nivel naranja. Se espera que se presente lluvia y también asociado nieve en zonas por encima de los 4.000 metros de hasta 8 centímetros de acumulado y también granizo en zonas por encima de los 2.800. Las partes más afectadas son las que están en coloración naranja y bueno, involucra principalmente las partes altas, ¿no? Ajá. Dentro del aviso está contemplado desde Huánu, Coánca, Shlima, Junín, Pasco hasta Puno, Moqueo y Tacna, ¿no? Es casi toda la sierra centro y sur. Ajá, quisiera consultarle el nivel de peligro. ¿Es alto? ¿El riesgo es inminente? ¿Cuál es la recomendación por parte del Cenami en cuanto a la población que vive cerca de estas zonas peligrosas, potencialmente peligrosas? Lo que hay que tener en cuenta es que ya en Arequipa o en la Sierra Sura ya ha llovido los días anteriores, entonces ya hay una vulnerabilidad que se viene presentando, ¿no? Entonces, si se llega a presentar condiciones de lluvia quizás ya ni siquiera tan significativas, puede generar algunos eventos importantes, ¿no? Que pueden generar consecuencias negativas. Entonces, dado el aviso que ya se tiene desde el 9 hasta el 10, esto podría generar que el suelo se sature quizás con las lluvias que se vayan a presentar y poder generar algunos eventos de huaicos o remoción de tierra, ¿no? Que es hacia la parte de Cuenca Media, hacia la parte de la zona costeras, que es el suelo donde tiende a estar más suelto y generalmente con ya no mucha lluvia, ahora que ya ha estado recibiendo algo de lluvia los días anteriores, podría generar los deslizamientos. ¿El día de mañana la situación podría empeorar en cuanto a las lluvias, a estos deslizamientos huaicos? Sí, dentro del aviso está contemplado el día de mañana y pasado, ¿no? Como le menciono, ya hay una predisposición de la zona porque ya ha llovido los días anteriores, entonces no es necesario que se lleve... Ya está blando, exacto. Claro, ya está blando, ya está sensible, no es necesario que se llegue a presentar una lluvia extremadamente importante o intensa, una lluvia de ligera, moderada o moderada fuerte podría generar ya consecuencias anteriores. La proyección de mal tiempo, de lluvias, es solamente hasta que finalice esta semana, también para los próximos días, ¿qué han podido identificar? Bueno, para estos días cercanos tenemos el aviso hasta el día, hasta el día 10, que involucraría hasta el día viernes, y de ahí se está evaluando también poder emitir algún otro aviso. Igual estamos en monitoreo constante y quizás mañana o pasado ya vamos a tener un nuevo aviso emitido. ¿Cuáles son las zonas más críticas aquí en este documento que han compartido? Hablamos de Anca, Chapurímac, Arequipa, pero otras en riesgo extremo debido a la forma en que está el suelo, digamos un terreno que puede estar blando, ¿cuál es la consideración? Claro, en sí las especificaciones más significativas se van a dar hacia las partes altas, ¿no? Sin embargo, las que tienen mayor vulnerabilidad o que se presentan hacia la zona de Cuenta Media, hacia la zona costera, dado que tienen un tipo de suelo que es más suelto y también a la pendiente que presentan las mismas, ¿no? Entonces, eso hace que esa zona sea mucho más vulnerable y tenga más riesgo, a pesar de que las lluvias ahí quizás no vayan a ser tan confundentes. Ajá, queda muy claro. Muchas gracias, Andrea Sutizal, vocera del Cenami. Muy amable. Gracias.